Música Nosotros no somos cafeteros de tradición, estábamos viviendo en los Estados Unidos, mi hijo, su familia, mi hijo menor y yo. Música Decidimos, bueno mi hijo mayor con su esposa, tenían ya unas niñas pequeñas, dos niñas, entonces como que no nos pareció que era como bueno quedarnos allá con las niñas. Estábamos un poco cansados ya, nos habíamos ido de Colombia de pronto porque la situación en los 90 había estado como muy dura, vivíamos en Bogotá, nos habían tocado cosas no muy gratas, entonces nos habíamos ido por esa razón. Y nos queríamos devolver por la razón de que pues teníamos unas niñas que no queríamos que no fueran lo suficientemente colombianas. Entonces seguimos recorriendo por Colombia y dijimos, no pues las raíces, volvamos a Manizales. En el 2009 yo perdí mi trabajo porque ya vino la burbuja esta en los Estados Unidos, entonces me vine de vacaciones a Manizales y llevaba como tal vez como unas dos semanas. Cuando me llamó mi hijo Ivano me dijo, ¿por qué no aprovechamos y compramos la finca que siempre hemos querido? Digamos que ese era el sueño de él y yo de toda la vida, que tengamos una finca cafetera, pero chiquita y que la finca integral y todas esas locuras que uno ha leído y que cree que son posibles. Y no, sí, teníamos los amigos. Yo dije, listo, y salí y la segunda que vi la compré, eso fue todo. Así fue el plan de negocios de Tío Conejo, ese fue. Pues fue muy bonito porque nosotros no sabíamos nada de cafés especiales, sino que el muchacho con el que empezamos a trabajar hacía un buen trabajo. Su papá, que es hoy en día nuestro mayordomo, lo había orientado muy bien y él siempre lo llamaba, ¿qué hago? ¿qué no sé qué? Entonces él lavaba muy bien el café, o sea, el tradicional. El poquito de café que había allá empezó a dar. Entonces nuestra primera cosecha le quedó divino, todo súper blanco, limpiecito, muy bonito, muy bonito trabajo en poscosecha. Y nos fuimos a venderlo a Neira porque dijeron, no, no lo vendan en la cooperativa que no les pagan bien. Usted sabe, todo uno escucha cosas porque no sabe nada. No, váyanse que ahora tenemos un comprador y no sé qué y nos fuimos. Y el hombre feliz cuando vio esa belleza de café dijo, no, listo. Y entonces nos lo pagaron súper bien, en ese momento estaban pagando muy bien. Y cogió y lo tiró todo así en ese montonero de café horrible que había allá. Y nosotros, las niñas que estaban chiquiticas casi lloran, nosotros nos quedábamos de una pieza. Y porque lo echó allá después de semejante trabajo, dijo, no, es que se me mejora todo el resto. Y nosotros, no, mejor dicho, se nos fue el alma. Y me dijimos, no, entonces uno para qué hace todo este trabajo. No, bueno, entre todas esas cosas, como pues uno siempre en el extranjero cambia mucho de mente, ¿no? Entonces nosotros todos gringos ahí, todos ejecutivos, no, entonces no, ya vemos. Y porque habíamos estado leyendo y no, que eso el café lo prueban y que no sé qué. Entonces iban hecho en una bolsa como un kilo y se lo llevó. Eso anduvo en el carro por ahí tres meses en los Estados Unidos. Eso se iban para un lado y para el otro y esa, por una bolsa cualquiera. Además llevamos fue de café en pergamino, porque nosotros no sabíamos nada. Y lo mandamos a donde un señor, que después supimos que era la persona que traían en Colombia para hacer cataciones, que es el señor Mane Alves. Él es un brasilero que vive en los Estados Unidos, en Vermont. Entonces se lo mandamos para que dijera que sí estaba bien. Entonces dijo, nos mandó una carta, felicitaciones, tienen un café especial. Y nosotros, ¿qué será eso? Ahí empezó nuestro cuento, ahí empezamos a estudiar. Mi trabajo parte desde la orden de seleccionar la semilla, cómo se van a hacer los germinadores, los semilleros, hasta el establecimiento de las diferentes variedades. En conjunto con el mayordomo de la finca, que es el señor Ulises Pérez, nosotros seleccionamos las semillas y determinamos en qué lotes se van a sembrar, dependiendo las características que cada variedad requiere. Nosotros en este momento en la finca contamos con variedades de geisha, de las cuales en producción tenemos en este momento castillo, tabi, caturro y geisha. Tenemos establecidas ya en lote, en desarrollo, usbús, sudán rumé. Y en el germinador tenemos borbón pointu o la orina. Pues digamos que cuando hablamos normalmente de café de Colombia, estamos hablando de las variedades tradicionales, que son el típica, el caturro y las variedades resistentes como lo son el tabi y el castillo. Cuando ya hablamos de variedades etíopes o foráneas, estamos hablando de geisha, de sudán rumé, de usbús, que nosotros las denominamos variedades exóticas, que no son de nuestra cotidianidad colombiana. Entonces, ha sido un aprendizaje muy bonito y eso nos ha permitido a nosotros, como Tío Conejo, tener diversidad en taza, tener diversidad en los productos que ofrecemos a los clientes. Y también ha sido un reto a nivel agronómico, porque no se encuentra mucha información, entonces hemos aprendido, es con práctica y error, de cómo se maneja cada una de estas variedades que no corresponden a la cultura colombiana. En realidad somos granos del mismo café, de la misma mata, del mismo grupo familiar. Como les contaba, mis socios son mi hijo y mi nuera. Entonces, por el lado de mi nuera tenemos a su familia y por el lado mío pues tengo también mi familia. Entonces, es un grupo familiar extendido. Con la pandemia, entonces terminaron por llegar también las hermanas de mi nuera y ahorita están sus papás también. Entonces, es un grupo muy sui generis, pero es un grupo muy divertido y digamos que es un grupo a nivel familiar, donde hay unas grandes fortalezas educativas asociadas a un nivel pues como alto. Pero el resto de gente que para nosotros es igual de familia, ha sido increíble toda la gente que nos ha llegado. Como Mario, por ejemplo, que lo perseguimos como cinco años, hasta que por fin se vino a ayudarnos, porque es la persona que de pronto en este momento más sabe de la parte de producción de cafés especiales. Sobre todo lo que les comentaba a ustedes un ratico antes y es que cómo replicar, cómo no solamente hacerlo y que hoy me supo muy rico, sino cómo puedo seguir en un futuro haciendo eso si el cliente me lo pide. Nosotros, a través de estos 14 años que llevamos manejando variedades exóticas y cafés diferenciados por taza, o sea, nosotros somos cafés especiales por taza porque hay cafés especiales por sello, nosotros lo somos por taza, hemos hecho una labor y es tener una trazabilidad. ¿Qué es una trazabilidad? Es darle un registro a cada café que nos llega al beneficio. Cuando nosotros hacemos la recolección, nos llega el café al beneficio, el operador de procesos hace la evaluación del café, se determina para qué proceso se va a hacer, si se va a hacer lavado, si se va a hacer jone, si se va a hacer natural, sumergido y se le da un número que es como la identificación de ese café. Ahí empezamos a llevar un registro que nos permite decir cuál fue el grado de maduración con el que llegó ese café, cuántas horas de cereza previa se les dio, en qué momento se despulpó, se lavó, dependiendo del proceso y eso nos permite tener un registro a través del año que nos permite replicar hacia futuro cada uno de esos procesos, porque cuando uno no lleva ese registro, es difícil tratar de replicar un proceso. Entonces nosotros hemos tenido clientes que nos compraron hace dos años que nos llaman y mira, quiero el mismo café que me vendieron hace dos años. Entonces tener ese registro en la mente es muy complicado usted sentarse, qué fue lo que pasó en ese momento. En cambio, si tú tienes una trazabilidad codificada y todo, simplemente te vas al lote que él compró y sabes específicamente qué se hizo y se trata de replicar de la misma manera. Porque nosotros nos hemos convertido en unos curadores de café, de cafés especiales en el exterior. O sea, lo que nosotros le decimos es, usted qué necesita, y nosotros se lo buscamos, no solamente en Caldas, no solamente, pues nuestra finca es muy pequeñita en realidad, pero le podemos llevar cafés de todo el país, con todos los perfiles, el perfil que quiera, se lo podemos buscar. Nos apoyamos para eso en Mario, nos apoyamos para eso en Axel, que son los que pueden determinar con la tasa a qué sabe cada café, qué perfil tiene, y entonces se puede replicar en un futuro para cualquier cliente. Esa trazabilidad viene desde cuántos kilos llegaron, de qué lote viene, qué variedad, qué proceso se definió hacer, las horas de cereza previa, en qué momento se despulpó, en qué momento se lavó, o sea, cuántas horas de fermentación tuvo, en qué momento se llevó a secado, si fue secado solar, si fue secado mecánico, si fue combinación de los dos, cuánto tiempo fue el secado, el tiempo de embodegamiento, que nosotros lo llamamos estabilización, y en qué momento salió para la trilla. Nosotros hemos hecho un trabajo grande entre lo que somos nosotros como productores, entre quien nos tuesta los cafés y quien nos los prepara como lo es el barista. Nosotros hemos hecho un trabajo grande, ¿por qué? Porque en cualquiera de esos momentos se puede perder todo el proceso que se ha hecho hacia atrás. Nosotros hemos hecho un esfuerzo grande en la nivel de producción, no solo de tener variedades diferentes que nos permitan tener como un portafolio para nuestros clientes, sino que también hemos hecho un trabajo de restauración de suelos, hemos hecho un trabajo de restauración ambiental, de volver a reforestar, de tener una microbiología dentro de la finca importante. Eso nos ha permitido tener también flora, fauna, que se había perdido mucho en esta zona, y eso nos ha traído también clientes, y eso ha permitido que nosotros podamos tener esa línea, nos ha permitido que los tostadores vengan a la finca, conozcan nuestro proceso y que tengamos esa capacidad de decirle con la compañía del barista cuáles son los mejores procesos para cada uno de los cafés que tenemos en la finca, y que al consumidor final le llegue esa experiencia que nosotros queremos darle a través del Café Tío Conejo. Nosotros hacemos parte de Negocios Verdes y también recientemente nos constituimos como BIC, esto hace que nosotros tengamos como un equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental, que es como los principios básicos de ambos negocios, y por lo cual no solo es una política de la empresa, sino que es un estilo de vida para nosotros. Entonces, lo más importante para nosotros no solo tener una empresa, sino que esta empresa nos permita crecer en todos estos ámbitos, tratar de mejorar lo social, desde cómo tenemos nosotros los empleados, que nuestros empleados cuenten con todas las normatividades de ley, sino también minimizar los impactos de la producción a nivel ambiental, que generemos el menos impacto posible y que conservemos lo que hablaba anteriormente, lo que tenemos de flora, de fauna, que se había perdido mucho, y también recuperar nuestros suelos, que nuestros suelos son suelos muy desgastados debido a todas las producciones y sobreexplotaciones anteriores. Entonces, nosotros inclusive, a diferencia de muchas fincas, nuestras densidades de siembra no superan los 2.500 árboles por hectárea, nosotros tenemos más bien una producción poca y por eso nos hemos enfocado en la calidad, nosotros tratamos de compensar lo ambiental y lo social con la calidad del café para poder sostenernos y ser una empresa sostenible en el tiempo. Pero también pensando en qué podemos entregarle a nuestros hijos en el futuro, que ellos reciban algo importante, pero también que sea sostenible. Entonces, esa ha sido como la política de nosotros y un emblema de Tío Conejo es la felicidad como estilo de vida. Entonces, conocimos a este chico y le poníamos cuidado, y la verdad, dentro del equipo, mi hijo es el que hace como el análisis, él dice, somos tres, él dice que yo soy como en el pasado porque yo me acuerdo de todo lo que ha pasado, y yo le digo, no, eso no lo volvamos a hacer porque eso ya nos pasó, y ya eso nos fue mal. Mi hijo, no, mi nuera está en el presente, ella es la que arregla todo, ella es la de la logística, ella sabe dónde estamos, por qué, cuánto cuesta, cuánto vamos a ganar, cuánto vamos a perder, si hay que sacar, si hay que meter, bueno, ella sabe todo eso. Y mi hijo siempre está inventando cosas en el futuro. Entonces, él dice que de pronto ese juntarnos los tres, es lo que ha hecho posible que las cosas funcionen. Entonces, él tiene mucha visión y él dijo, a mí me parece que ese señor tiene algo importante para nosotros. Y él le iba y le hablaba. Ustedes saben, el acento de la gente de la India es, para el que habla inglés es muy chistoso, porque tiene como, entonces nosotros nos reíamos y decíamos, no, pero está, y es muy pesa gente, y nos encantaba hablar con él, y lo molestábamos y lo imitábamos y todo, entonces nos hicimos muy amigos y, como les digo, nos dio la representación. Eso, para nosotros, ¿qué representó? Representó flujo de caja, porque el café especial es un mercado muy chiquitico en el mundo, y nuestra finca es diminuta en ese mercado, entonces, a pesar de que nos ampliamos a llevar cafés de mucha otra gente, pues no es fácil entrar en el mercado, y no es fácil tampoco como concentrarse y decir, no, vamos a vivir del café, eso es casi imposible. Entonces, para nosotros, este muchacho y su apertura, su, todo eso tan lindo que nos dio, ha sido vital. Ayer me mandó un informe y me decía, mira, de comprar, ustedes han subido, en el 2020, que estuvo cerrado, dicen, increíble, ustedes vendieron el 36% más que el año anterior, y estaba todo cerrado, o sea, porque hemos hecho un trabajo muy juicioso, digamos que la competencia que tenemos es una competencia que llevaba muchos años en el mercado. ¿Qué pasó con esto? Que ellos estaban como muy tranquilos, obviamente no estaban compitiendo con nadie, estaban como muy monopolio. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros nos metimos fue en otro campo, porque ellos solo le venden a los grandes exportadores, o en ese momento solo pensaban en los grandes exportadores, que eran los que les compraban y que estaban como dispuestos a gastarse ese extra de plata en una exportación, porque eso cuesta, esas bolsas, pero esas bolsas te garantizan un año, que lo puedes guardar sin que se te dañe el café. Entonces, con ellos, nosotros nos metimos en el campo fue del productor pequeño, porque estas bolsas no solo te sirven para exportar, sino es en la finca. Tú puedes guardar en la finca, no tienes que salir a vender cada ocho días, sino que puedes guardar y esperar un mejor precio, por ejemplo. Entonces, empezamos a abrir un camino totalmente diferente con las bolsas y realmente nos ha ido muy bien. Como les decía, el café nuestro es muy poquito. Entonces, en Colombia, para venderlo en Colombia, tostado, resulta muy costoso para la gente. Entonces, no tenemos un mercado muy amplio, pero siempre lo hemos mantenido porque es marca, porque son nuestros amigos, son los que más nos compran, porque de todas maneras la gente ha ido aprendiendo de cafés especiales. Ya la gente no dice, no, es que eso es muy caro, es que si tal me vale ocho mil pesos la libra, ¿usted cómo me va a cobrar todo eso por 320, 340 gramos? No, eso es muy caro. Entonces, pero sin embargo, nosotros, la gente ha ido aprendiendo, porque este proceso de los cafés especiales en estos diez años que nosotros llevamos, pues ha adelantado mucho. Entonces, en Manizales, el año pasado, en medio de la pandemia, todo esto por ayudarle a la gente, diseñaron un programa muy bonito para probar todos los cafés que la gente está produciendo por sí misma, o sea, más que todos los productores, que están tostando y vendiéndole a los amigos como nosotros. Esto se llama el concurso de los colonizadores, porque ustedes saben que Manizales, pues llegaron los colonizadores antioqueños y todo esto. Y nuestro café ganó el primer premio. Fue hecho muy bonito el concurso, porque ellos simplemente prepararon de todos los cafés y la gente fue a probar y dijo cuál le parecía mejor. O sea, no se trataba de la gran taza, o sea, no, era gente normal. No, mentira, sí son conocedores, pero a la ciega, o sea, los probaron a la ciega y determinaron que el nuestro era el mejor. Este café es un café caturra, o sea, la variedad es caturra, el proceso de trabajo en finca es de poscosecha, es lavado, o sea, el tradicional colombiano, porque nosotros tenemos ahorita muchas otras variedades y otros tipos de procesos que Mario ahorita les va a explicar. Digamos que el mundo del café es una experiencia total y nosotros tenemos diferentes gamas de cafés que nos permiten tenerlo, tomarlo a diario como placer y otros que son como tan exclusivos que son como en momentos específicos y especiales, que son como las reuniones familiares, con los amigos, cuando llegan esos clientes para tener esa charla motivacional, esos cafés diferenciados como lo son los geishas, los husus, los naturales, y cafés muy buenos, pero que uno se los toma a diario y nunca le van a extravagar porque son muy deliciosos, como es el caturro lavado, con el cual nosotros hemos ganado concursos. Entonces, digamos que el café es una experiencia, desde que se siembra hasta que uno se sienta a tomárselo con los amigos. Yo digo que más que competencia, es un complemento. Nosotros no nos vemos como la competencia de nadie, nos vemos como la herramienta que le ayuda a los demás también a salir adelante. El objetivo de nosotros no es ni desmeritar otros, ni competir con otros, sino de resaltar las características que tiene cada café. Nosotros tenemos diferentes perfiles dentro de la finca. Digamos que todos los cafés que nosotros tenemos son de la familia del Arábigo. Todos son cafés suaves, muy afrutados, muy florales, de muy buen cuerpo. Y pues obviamente varían, dependiendo del proceso que se haga, varía un poco ese perfil de taza. Después de que termina su proceso de secado, entra a la bodega a un proceso que nosotros llamamos estabilización, que puede durar de tres a cuatro meses. ¿Por qué? Porque cuando él se lleva a ese periodo de estabilización, es donde se entregan más los procursores de aroma y sabor que le puede entregar la casca. Y ya después de ese proceso, se hace el control de calidad, que es la catación, y se determina el puntaje y a qué cliente se le podría entregar ese café. Música Gracias por ver el video.